I wanna go to Sejira, caliente hasta el mira Yo quiero, mira, yo quiero una chica que no me diga mentiras So they tell me that you're looking for a girl like me So they tell me that you're looking for a girl like me I'm looking for a girl like me Oye mami, estoy buscando una chica, sí Oye mami, estoy buscando una chica, sí I'm looking for a girl like me Me llevas en tu mente Soy adictiva como el azúcar Me buscas permanentemente Yo ves que solo quiero jugar Latinas, latinas La, la, latinas La, la, latinas Saku de lo como Shaki Baby, drop it low on top me Electric feel so shock me Your hips don't lie, they rock me